La idea de esta Línea 800 que hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía, principalmente de la quinta región, es principalmente contribuir y generar una ayuda a solucionar cada una de las dudas que la gente hoy en día tiene respecto del coronavirus. Dudas de todo tipo, en primer lugar, respecto muchas veces a la sintomatología que tienen, de qué manera afecta a cada una de las personas este nuevo virus, y con eso podemos evitar justamente que estas personas, que en algunos casos pudiesen ser potencialmente personas sospechosas de tener el virus, continúen propagando este virus en el resto de los lugares, digamos, por donde pueden concurrir, y derivarlos de forma inmediata, de ser necesario, a un centro de salud pertenecente a la red de nuestro servicio de salud. Tenemos a su disposición el número 800-472-300. Es un número en el que de primera instancia le van a contestar a un grupo de quinesiólogos capacitados para resolver la mayor cantidad de dudas posibles. En el caso de que la duda por priorización supere la información de los psicólogos, esta va a ser derivada del equipo médico, para tratar de resolver desde casa, a través de este contacto telefónico, la mayor cantidad de dudas y evitar que los pacientes salgan a los servicios de urgencia. Es por eso que podemos resolver dudas generales, dudas sobre sintomatología, ya sea por un paciente o algún familiar, dudas sobre el agravamiento de alguna condición de salud referente al coronavirus, en pacientes sospechosos, pacientes confirmados, pacientes que estén en espera de su examen, pacientes que estén con cuarentena, porque la idea es evitar que estos pacientes acudan al servicio de urgencias y poderles brindar un asesoramiento y una ayuda telefónica que nos permita quedarnos en casa. Se nos ha solicitado como unidad que podamos apoyar en el call center con un espacio para poder brindar apoyo psicosocial a las personas que se vean afectadas por esta emergencia, en el contexto ya sea de que presenten angustia, temores, preocupaciones, o también algunos duelos, digamos, de alguien que esté afectado por familiares que hayan sido infectados. Otra área que también estamos abordando a través del con-center es poder brindar apoyo a los funcionarios, es decir, que los funcionarios del sector salud que también se estén viendo sobrepasados a raíz de la sobrecarga laboral y los propios temores que también provoca atender a personas con la enfermedad puedan llamar al call center y desde ahí ser derivados a algún profesional psicólogo que los va a atender, los va a escuchar y va a acoger su inquietud. Gracias.